El día de hoy desgraciadamente continúa en la prensa, se trata de estos enfrentamientos entre trabajadores y también clientes de malls capitalinos pero que en este momento se encuentran precisamente en una zona más acomodada. Max, quiero comenzar contigo preguntándote cómo recibes todas estas imágenes que la verdad es que impactan por la violencia y también por este choque sociocultural aparentemente. Sí, la verdad las cosas que muestran el lado más negativo de nuestra sociedad, este clasismo que no nos ha desaparecido la verdad las cosas. Sinceramente no me sorprende, perdónenme que sea tan gráfico, a mí no me sorprende porque la verdad muestra este lado tan clasista, tan diferenciador, tan discriminador en el cual ha caído nuestro país y bueno, está reflejando una sociedad que no le molesta a la pobreza finalmente. Es como que se siente incómodo de que la gente se esté manifestando, que luche por mayor igualdad. Y la verdad que estas frases que circularon a través de las redes sociales son dignas de un análisis bien en profundidad. Jairo, en lo mismo registro incluso llama la atención cuando vemos a uno de los vecinos diciendo, ándate a tu población roto. ¿Cómo recibes tú considerando que tú has hecho un trabajo durante mucho tiempo para tratar de acortar esta desigualdad? Mira, lo encuentro súper violento. En un país que es tan, bueno, desigual, pero a la vez que están, por ejemplo, el que tiene plata vacaciona en los mismos lugares. El que tiene plata estudia en las mismas universidades. El que tiene plata se atiende en las mismas clínicas. ¿Y por qué me duele tanto? Porque al final no es el Chile que por lo menos nosotros queremos, que es un Chile que nos pertenece a todos. ¿Por qué se creen con el derecho de que ese es su lugar? Si ese es un lugar para todos los chilenos podemos estar. Ahora tampoco quiero generalizar porque, te lo digo de corazón, espero que este no sea el Chile que está escondido. Porque hablamos del Chile que está debajo de la alfombra, que es la periferia y todo. Pero espero que este otro lado no sea el verdadero Chile tampoco, que también estaba metido debajo de la alfombra. Cuando hablamos de los cuicos, el cuico es como una caricatura. No significa el que tiene plata. El cuico es este personaje, este caballero medio pechugoncito, potito paraíto. Cuantoche. Exacto, que piensa que ese sector le pertenece a él y a su entorno. Y no lo puede compartir. Exacto, no pasar. Esta es mi plaza y no puede venir un roto de Maipú como el Jairo a poder participar acá. Y yo de verdad que lo espero, lo espero de corazón. A mí me produce de verdad que mucha pena porque me imagino que cuando este señor que estaba ahí trataba de rotos de mierda. Me imaginaba que fuera mi hija, fuera mi esposa. Porque vivimos en una comuna que es de la periferia de Santiago. Y gente que todavía no ha despertado, todavía siguen viviendo en el Olimpo, en una burbuja donde espero que lo puedan hacer. Porque queremos todos un mejor Chile, no queremos guerra, el que tiene más o el que tiene menos. Yo quiero un país donde todos nos podamos sentar a la misma mesa y compartir y conversar. Yo quiero un país donde todos podamos ir a alguna plaza y podamos compartir y poder compartir el mismo Chile todos. No sé si me entendí o me fue muy romántico. Lo que pasa es que Jairo además tiene una sensibilidad social y bueno, los que estamos involucrados en temas sociales apelamos a eso también. Pero insisto, a mí no me extraña. Creo que ha sido un comportamiento que en la última semana se ha ido acentuando. Esta cuestión de los chalecos amarillos. Ahí hay un antecedente, mira lo que pasó en Reñaca, mira lo que pasó acá en este mall. Y uno va viendo y observando reacciones que como que molesta al manifestante. Molesta que la gente esté solicitando mayores elementos que le permita conseguir una mejor calidad de vida. Como que esa calidad de vida solamente está concentrada en un grupo. No es que uno hable desde el resentimiento, porque probablemente puedan decir, oye, hablen del resentimiento. No, no es eso, sino que justamente eso es el debate que hoy se está dando. Y uno esperaría que en sectores más acomodados que normalmente tienen y profesan una religión que te dice ama al prójimo, se comporten bajo esa lógica. Pero da la casualidad que parece que es meramente una construcción discursiva, porque en la práctica seguimos con excluyendo, marginando, enjuiciando fácilmente, solo porque los números de una cuenta corriente son muy distintos a una cuenta de ahorro. Entonces ahí hay un tema que lamentablemente no se ha ido modificando en nuestro país. La empatía, creo que esa palabra la hemos... Pero la empatía es para todos. La empatía va para los dos lados. No, de verdad que es una situación compleja. Es triste, es triste ver esa imagen, mira a esa señora como gritando. Pero cuando revisamos estas imágenes, Jairo, y podemos sentir que esto es algo así como la radiografía de la desigualdad en Chile, porque no solamente se refieren a que viven en unas comunas periféricas, al otro lado de donde se encuentra este mall, sino que hay manifestantes que les dicen nosotros somos de esta misma comuna. Es decir, ¿eso refleja que incluso en el mismo sector, donde hay casas tremendas, también hay algunas poblaciones o también personas de clase media, y que todas viven en el mismo lugar, y que antes no se habían dado cuenta que tenían estas grandes diferencias? Es que volvemos a lo mismo. Pareciera que se ignoraban, en el fondo. Yo no sé si se ignora. Mira, y no solamente en el barrio Alto. Si yo vengo a Maipú, y en Maipú tú puedes ver un condominio de clase media, donde vive la gente muy tranquila, y a cinco minutos hay un campamento, un submundo, donde siempre está el argumento de que es flojo, por eso vive en un campamento. Pero hay que estar ahí, hay que conocer las historias para saber que no es así. Conozco el campamento Japón. La gran mayoría de las personas que viven ahí trabajan en La Vega, se levantan a las 3, 4 de la mañana para volver a sus casas a las 4 o 5 de la tarde, con 5, 6 o 7 lucas. ¿Qué nivel de oportunidades han tenido ellos? Es que por eso, mira, según la OCDE, que tanto nos gusta hablar de la OCDE, Chile se demora 6 generaciones en poder romper el círculo de la pobreza. Y si eso lo traducimos en años, son 180 años. Sí, sí. Entonces, si tú estamos hablando de que eso es desigual en nuestro país. O sea, en Chile, si tú naces pobre, estás condenado a ser pobre. Sí. Aunque suene fuerte. Y según los estudios que se han hecho, se demoran 6 generaciones. Entonces, las oportunidades no son para todas las mismas. O sea, cuando hablan estas personas diciendo, váyanse de acá, rotos de cual por cual, con garabatos, insultos, tratando de flojo al otro, simplemente porque es pobre, es porque realmente no tiene idea. En este país, desde que nacemos, nacemos con esa brecha de desigualdad. Desde el colegio que tú vas, no es el mismo colegio que el que tiene plata. Entonces, ya la cancha está dispareja desde que nacemos en este país. Entonces, a mí me duele cuando tratan de flojo a las personas porque son pobres. Porque yo veo muchas veces cómo luchan día a día para poder salir de esa pobreza, pero el mismo sistema los termina hundiendo. Y es un sistema cruel en todos los sentidos. Desde cosas tan básicas, desde que las personas en los campamentos no tienen acceso, o por ejemplo, un netista, donde pierden todos sus dientes, ya es completamente desigual. Ya está en desventaja. Y muchas veces no hablamos de esos temas como que son más de detalle, pero que son tan importantes en nuestro país. Ahora, es importante consignar que esta protesta fue una manifestación sumamente pacífica. De hecho, los mismos carabineros comentaron que solo se encontraban manifestantes con ollas, haciendo un cacerolazo y con banderas. Lo que no responde un poco a la explicación de por qué reciben este tipo de enfrentamientos. Y también otro análisis que hacían vecinos de la misma comuna era a no generalizar. Porque había muchos vecinos que realmente han tenido mejores oportunidades, que tal vez pertenecen a un sector más acomodado, pero que estaban apoyando estas protestas. Sí, ahí, bueno, el grupo que critica la manifestación, claramente hay una defensa corporativa a la propiedad privada. Eso queda muy claro del sector acomodado. Recojo algo que dice Jairo, que a mí me parece también importante. Cuando marca las diferencias el colegio, que estoy absolutamente de acuerdo, pero también eso en el fondo viene a validar que la meritocracia en Chile no existe. No. En Chile no hay meritocracia. Siento que es la cuna del neoliberalismo y que prácticamente en nuestro país el sueño americano se puede cumplir. Aquí no se va a cumplir el sueño americano. Aquí el que nace pobre termina siendo pobre. Entonces, aquí hay una especie de propaganda de este oasis que alguien que se esfuerza y trabaja permanentemente puede llegar a obtener un gran beneficio económico, social. Y eso no es así. Las cifras, bien lo señala Jairo, no es así. Las cifras son contundentes. Hay informes, hay trabajos sobre la meritocracia que desmitifican eso. Por tanto, ahí hay un tema importante. Finalmente el modelo no es un modelo que te permite ascenso social o movilidad social. Lo que está haciendo es concentración económica, defensa de la propiedad privada. Entonces, el caso de esta situación en el molde de la dehesa claramente viene a manifestar eso. Hay gente que no le interesa que otros puedan movilizarse socialmente. Les incomoda la pobreza. Y claro, mantienen este círculo vicioso de que el pobre es pobre porque es flojo. Y la verdad de las cosas es que el pobre es pobre porque el sistema no está brindando las posibilidades de ascenso social. Y ahí hay políticas públicas que el Ejecutivo debiese considerar. Pero nos encontramos con un presidente que está más preocupado en reprimir que atender las justas demandas del movimiento social.